Chiquilín, algo te llama desde la montaña, ala chaval, acá son Mahoma, pues ya tengo todos, no me falta uno creo wey, no sé, le te digo que vienen a jugar, son ocho supuestamente, ahí viene el puto, ¿cuántas chupadas tienes para llegar al puto chupada? Uy, los monstruos de la isla temen que el pez viento esté a punto de despertar, el poder de los monstruos es real, podrían conquistar la isla y acabar con quien se les apaga, y ese día podría estar muy cerca Ve a la torre montaña, hazlo sin demora, ok, torre montaña, ah pues ya tengo todos wey, no te creo wey, no, dos, cuatro, seis, me faltan dos ¿Y de dónde puto se queda la torre montaña? No sé No sé si en este sea igual, pero en el celda de... Nintendo 64 wey, si te mataban y tenías una arra en la botella, te revivías Creo que aquí también Ah ¿Habla con el ladita? Parece que aún tienes bastante energía, venga a verme cuando te falcen las fuerzas, que chingas tu madre, culera Uy, el celda, el capón está jugando en el leyes o celda, eh Aguas, me está copiando Ay no, la cagué wey, puta madre Ay tum tum, como le hiciste, ay tum tum, ya la cagaste, ay tum tum En este rayo es con la pomada, venga Hola muchachos, te animas a dar un paseo en la balsa por cien rupias, no gracias Vete a la verga, no te voy a pagar cien rupias por dar un puto paseo Si te detiene ¿Y qué me dan? La ahí creo, hay una pieza de corazón A ver, voy pa allá, aquí va a estar pendejo por... a ver, voy pa allá Existen dos tipos de funciones por lo rápido Si te embarcas en una excursión coleccionista Tu meta es recoger cuatro sujetos puedas Mientras que en una excursión contra reloj Lo que quieres es completar el recorrido lo más rápido posible Dime qué tipo de excursión te interesa ¿Coleccionista, no? El arca ya terminó directo ¡Hala chaval, se fue a dormir! Muy bien, a ver, vamos a ver ¡Wet! Muy bien, hay una balsa lista afuera ¡Ok! ¡Me estafó! Que hay una balsa afuera, dice ¿Esa es tu balsa? ¡Esa es! ¡Esa es tu balsa! ¡No mames, es un cacho de tabla! Es una pinche tarima, güey Ok, pausa Dime ¿Te decimos o...? ¡No, déjame gastar mis 100 rupias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me pasé, güey! Ok ¡No mames! ¡No mames! ¡Yo no sé que las iba a agarrar así! ¡Deja de reírte, pendejo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No pude ir para allá! ¡Perfecto! ¡Ya la cagué, güey! ¡Ya la cagué! ¡Ah, güey! ¡Por qué no lo voy a ir para allá! ¡No mames! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Ya la cagué! ¡Ah, no! ¡Me la vino por aquí! Cállense a la verga, Dani Cállense a la verga, bola de pendejo Ya que la caguen y le dicen No, ya no ven para allá adentro Ah, mira la puerca, ya vieron Pero que, gaste 100 rupias, pero que, ahorita ya, ay wey si En los mangles te agarra, wey, con el de tomado Ok, vámonos, ay perdón, colección No La cagué, wey No, pero no había ninguna pieza de corazón, yo pensé que había una Si, había una hasta arriba, no? No, no? No, no? Pero mira ya tienes oportunidad de agarrar esa pieza que está ahí Que es la que me hace falta de corazón, wey en la madre esa del agua de los rápidos me voy a gastar otra cien rup una cien rup una cien rup una coleccionista una cien rup una cien rup una cien rup una cien rup una cien ruse otra cien otra cien rup otra cien rup una cien rup esta cien rup ejecuta ¡Ey, cabrón! ¡Wei, se me mamó, wei! ¡Wei, cabrón! ¡Uy! ¡Ul! 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 Nah, wei, me doy por vencido! Bueno, pero así era. ¿Quieres seguirme como eres? No es nada, ¿verdad? Espero que sí va a haber algo que... No, ya está el fondo de arriba, ¿ya lo hice? Si, pero como puta madre llega, güey. Creo que ya me pasé, güey. Creo que era al principio, ¿no? Si, güey. Si, bueno, me va a pasar al principio. ¿La pasé, Rupert? Que triste, me siento estafado. No, ya lo voy a subir de nuevo. No, no, no. No, no. No, no. Ya no puedo regresar de ahí, ¿verdad? No. No sé, güey, nada, güey. Bueno, pues ya agarramos todo. Tienes que arrepiárselo aquí. Si, ya vi. Voy a vendarme otro, güey. No, te olvides de llegar a su madre. A ver si puedo, güey. Estoy bien neco, güey. ¿Me bajo en la primera o...? Ahí está la pista en corazón, güey. ¿La pista? Espérate, güey. Pero lo que acabaste era por el otro lado, güey. Güey, espérate, pero... No, es que era por la izquierda, güey. Ok, agarramos a esta madre No sé qué verga Te interrumpió, Julián Por ahí puedes regresarte Para allá arriba No, ya no se puede, es que está en contracorriente Igual como te decía, con paciencia Si llegabas No, agárralas, pendejo Diego, que te va a alcanzar que te vayas en chinga Por el piso de corazón Y te voy a desagarrar Ok, ya recuperamos otra Me acuerdo que es hasta todo a la izquierda ¿Eh? Me acuerdo que es todo a la izquierda Sí Pero es que no hay cómo llegar ahí, cabrón Chico, y nomás sabe que te vayas a todo a la izquierda Ahí está, mira, la corriente La corriente, la corriente La otra, la otra, güey Agárrate Me lo he hecho ¿No me lo hagas eso? Espérate, pues No, te mamás Espérate Es valiendo Ay, se veía la corriente No, hombre Ya colé Yo si yo me quiero ir para ese lado, verga Les vale, les vale, verga A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay ahí? Que no sean los malos síntomas y esa pieza de corazón Algún secreto que el búho decía que no había, güey ¿Qué más hay, güey? Para hacerlo ya rápido, les voy a ver Ya fue mucha mamada, creo yo ¿Qué más hay, güey? ¿Qué más hay, güey? ¿Por qué más? La pregunta es ¿Qué te dan si ganas el Ruro? Una mamada, güey Güey van a gastar unos 300 rupes para ver si no la cago ahí viene según eso ya si este último pedido se cancela y ya la verga y hago yo al rato a las 7 de la mañana que vas a comprar? querer comprar square o boca para quitar unos broncitos de tequila es una botanita algo así uno que es pobre y no tiene falta vea ay gordi oye el cofre ya lo agarré? si por donde estaba el uo lo malo es que no puedes tener mas de de dinero oh bueno vamos a la verga ok amigo ya no a la verga ya no quiero ser ni verga ya meta el perro esta al lado del perro no 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 rayer lo está cerrado Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa está cerrado es cierto la verdad que la ves tan estudiado University 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 ok me dijeron que tengo que ir a la monta-a-a la monta-a la monta-a no, adónde Todo va bien, amigos Todo va bien, todo va muy bien Gracias ¿Cuántas caracolas llevo? Llevo 10, creo Llevo, 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 llevo Llevo, 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 llevo Llevo, 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 llevo Llevo 10 No sé cuántas sean en total, pero ¿Ya tengo que venir hasta acá,lo? No El vato me dijo que viniera hasta acá, wey, qué pedo, ¿y ahora? A ver, estos dos pendejos se van a chingar a su madre, a la verga de aquí, uno y el otro a la verga también, madre. Full baneados, chingar a su perra madre. Duró mucho ese rellido, ¿eh? Duró mucho, la ñña de rato mamando el palo. No, ¿están ahí? ¿Por qué me bañaste, tonto, caramera? ¿O qué onda? Hay un puto teléfono aquí, wey, que necesita hablar con Don Berijas, wey. ¿A tu derecha? Derecha, abajo, ¿no? En la meseta de Tonto. No, no, no. ¡Qué pena! Aquí está Gracias, yo soy Daniel Rin, hola, Ulriar Él habla con que te está gustando la música Mamu, la rana que vive en el laberito de letreros Podría enseñarte algunas canciones nuevas Pero cobra bastante caro, no te preocupes ¿Dónde dijo que era? No sabe ni siquiera a dónde me va a llevar ¿A dónde dijo que tenía que ir? ¿Dónde está el boomerang Mariano? Me acaba de decir, ya se me olvidó El laberito de ranas, ¿dónde putas está el laberito de ranas aquí? Deja mi agua Laberito de rana, güey, ¿por dónde? ¿Qué dice el laberito de rana? Ve a la playa, pero antes se entrega las caracolas ¿Dónde putas se entrega las caracolas? Vámonos, órale Allá La escoba ya la tengo, güey Ah, pero eso de la escoba es una línea después, ¿no? O sea, ya tienes una cosa y luego entregas eso y te dan otra para otro güey Y te dan otra cosa, ¿no? Tienen que venir a la puta playa, no sé qué pedo No, pero dijeron que así se entregara las caracolas Y luego el otro güey dijo que hicieras lo de la escoba Ah, ¿qué pedo? Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde putas consigo la lupa, güey? ¿Entonces para qué vergas viene a la puta playa? Ah, ¿qué pedo? Ah, ¿qué pedo? Pues todo el mundo está hablando a la verga. A mi me mandaste a la verga y yo te dije eso, lo de la escoba que era un juez y yo te dije que tenías que hacer mal el mandado, no me dijiste nada, que joder. Gracias. Güey, mi abuelita está aquí, no, esta es la de la escoba, quiero creer. Ah, no, este es el viejito, ¿qué pedo? Ah, es el del teléfono, güey. Aquí siempre estaba la puta viejita barriendo, güey, estaba más... Bueno, parece que ahora la viejita se fue. Dijo que su mujer se fue al de animal, no seas mamón, güey, yo no escuché eso, güey. Bueno, no lo leí. A ver, ahí voy para la pinche ciudad animal a la garga. ¿Y dónde estará mi pinche o ya la había leído a la verga? Ay, 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 una escoba, dice. ¿Qué onda, Platinum Killer? Bienvenido. Es para mí, ¿verdad? Sí, viejita, tome la puta escoba, no estén mamando. Muy bien, acá me te ofrezco este anzuelo que encontré cuando estaba barriendo. Ok, ese puto anzuelo... ¿Qué chicas estás barriendo la guía del tío? O sea, para la garga, güey, pero bueno. ¿Dónde, verga, estaba ese güey? No me acuerdo, literalmente no me acuerdo. Me acuerdo que estaba en un lugar, creo que estaba por aquí, ¿no? En la bahía de Marta. Uy, la boca chingues, güey. Creo que por ahí era, no, a ver, quiero, no me acuerdo. El güey que estaba pescando pero no tenía la mamada esa. Está abajo del puente, dice. Ah, pero de Bahía Marta, ¿no? Ay, sí, te he ido. Ok, le das un buen propinón, por favor. ¿Puedes los povos? También, chúpaselo si puede. Es de garganta. Yo, una, un veneno, güey, anzuelo. ¿Quién más? ¿Nada? Veneno y algo de... con coco, güey. Algo con coco. Verga, me estoy yendo pa' lado que nada. ¿Por qué dice algo con coco, güey? Las galletitas esas de bombón que tienen coco arriba. Pues... no sé, güey. No sé. Así es, pero... Si, si les obstrupo todo con coco, huele a ver el problema. ¿Como p*** llevo el maldito puente, güey? Me traes una estafa Me esta dando una puta Como se llama ese que esta mamando Sigue mamando y te voy a bañar de aqui tambien Debo estar mamando los R Tranquilo Alexis Estan dando una vergiza los monstruos Pico algo grande El collar se lo damos Exactamente Ahorita voy Adios amigo Gracias Encontraste mi collar A cambio te daré mis escamas Ok la escama se la damos A la verga que le estas haciendo cabrón Espérate Verga le agarró el voy abajo we Ok la escama la necesita la pinche estatua no? Merga es una mamada todo esto lo que tengo que hacer Onovamente Unas 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 Vamos a ponerle los pinches que ama esta mamada. Colocaste el escaba faltante en la espalda de la sirena. Toma gordito, te vas a meter aquí. No, no tengo el boomerang todavía. No, no tengo el boomerang. La lupa la vamos a necesitar en la ciudad animal. No, al de animal, ¿no? No, no tengo el boomerang. No, no tengo el boomerang. No, no tengo el boomerang. No, no tengo el boomerang.